Música Ella es mi preferida amiga desde que llegué de Venezuela. Para mí es como si fuera una madre, porque nos llevamos viendo. Música Y verla venir de los apartaderos caminando con su ritmito, siempre trae sus huevos, sus hojitas de laurel, sus ramitos de perejil. Y siempre que me ve, me da un beso, me regala una flor, me regala una hortelana, una hojita de hortelana o cualquier cosa que lleve en la mano. Y ese gesto yo creo que lo resume mucho de cómo es ella por dentro. Una persona muy sensible, muy dada y muy alegre. Música La herida la considero una señora buena, una señora honesta, una señora querida y una señora muy amable y querida por todos los de Arul. La señora mayor, la conocemos muy bien, es una buena vecina, como vecina es muy buena y colaboradora pues súper, porque ha colaborado con todo, con enfermedades, con fiestas y con todo. O sea, una gran señora en el pueblo, una gran vecina. La señora conmigo es muy buena, no apreciamos juntos, comemos juntos, sin que nos llevamos a lo mejor. La quiero mucho. Y la admiro como una persona muy generosa y buena. Yo la quiero como una familia. Los orígenes de nuestra protagonista son muy humildes. No esperen una historia de reyes o condes o gente de la nata gomera. Los orígenes de Clara Santos Negrín surgen con el mismo dolor con el que la historia de la isla de la Gomera alumbra los comienzos del siglo XX. El caciquismo cruel, la inmigración a Cuba, el monte, la pobreza, las dificultades. Mira, papá nació en Taguduchi. Entonces ella, cuando era jovencito, vino para Uri y se puso de hermoso con don Lucas García. Y allí se estuvo trabajando con él, de hermoso, como decían. Entonces, después de allí se fue para Cuba. Y entonces, cuando vino de Cuba, él no fue para Taguduchi con mi mamá, sino vino otra vez para casar a Don Lucas. Allí dejó el baúl. Allí estuvo. Y allí se estuvo hasta que se casó, se la mudó de mamá. Y entonces se casaron. Mamá era de Vallehermoso. Más después, pues mi papá, a lo más que se dedicaba, es que se iba para Cuba. Ya después de que se casó, se iba a Cuba. Pero no se hallaba mucho en Cuba. Y pasó muchos trabajitos porque él mareaba. Y entonces se tardaban un mes para ir y para venir otro mes. Y él iba a menacer esas tablas. Y fue cuatro veces a Cuba y pasó muchos trabajos. Pero, desde luego, nos mantuvo a todos. Que tuvo ocho hijos. Que nos mantuvo a todos. Como se debe. Y la pobre de mamá trabajando. Y nosotras después de que estábamos granditas también. También le ayudaban. Yo, yo tuve, yo tuve siete hermanos. Una no la conocí. Porque le murió a mamá, fue la primera que tuvo. Y le murió de tres años. Y esa yo no la conocí. Pero después, Daniel, que fue el primero. Después Paulina. Después yo. Después José Juan. Después Josefina. Después María. Y después Salvador. Y la única que queda soy yo. El nacimiento de nuestra amiga es el del comienzo de la primera guerra mundial que azotó Europa. Aún muy niña y rodeada de hermanos, Clarita fue testigo de una temible epidemia de gripe que diezmó a la población. En esos años se concluyó la construcción del cementerio de Arure. Pocos años más tarde, la localidad de Guadá era segregada de Vallehermoso, añadiéndose al ayuntamiento de Arure, un municipio abierto al monte. Uy, íbamos a traer, mira, íbamos a traer la leña. Ay, señor mío. Yo iba para Valleher André. Entonces cuando llegábamos de Valleher, con una carga de leña. Cuando llegábamos de Valleher André, íbamos para el monte. Con el hacha buscando en ese monte, buscando las quitas aquí, las quitas allí. Y después, a mediodía, íbamos a bailar, a lavar, cuando viníamos hacia Valle. En fin, que la vida era así. La vida era así. Vamos a ir para arriba, vamos a ir para arriba, vamos a ir para arriba, vamos a ir para la calera, voy para la calera, ven. ¿Tiendes tú? Una vez. Ah, cuando íbamos para la calera, yo tenía 10 años, o 12 años tendría. Pero mi hermana Paulina me llevaba una lasquita de leña sobre la carga de ella. Y yo llevaba otra lasquita, y después llegábamos y me juntaba aquella lasquita, y me daban una peseta. ¿Viste tú? En 1928, Llorel Linares establece en La Rajita una factoría de pescado que llegaría a ser puntera en el archipiélago. Ese mismo año en Arurel se produce un acontecimiento fundamental en toda esta historia. Clarita se enamora de Juan Moreno, quien será el hombre del resto de sus días. Dos almas que en el mundo había unido Dios, dos almas que se amaban, eso éramos tú y yo. Cuando aún enamoraban, Juan partió por primera vez. El servicio militar lo haría en la costa africana, Cabo Jubi. Las guerras asesinan inocentes y destrozan familias. A los pobres, más bien nos han servido de muy poco. Meses después de regresar, Juan es llamado de nuevo a fila. Pero esta vez será enviado al temible Frente de Aragón. Allí Juan conocerá los horrores de la guerra. Allí muchos canarios dejarán sus vidas, aunque este no fuera uno de los temas preferidos de un hombre alegre y bueno. Pero como por un milagro nace una plantita en un pedregal, algo tan siniestro como una guerra fue capaz de hacer brotar una prueba de cariño inigualable. Clarita aprendió a leer y a escribir con las cartas de amor de Juan para poder comunicarse con su amado. Yo le escribí una carta cuando estaba en el cuartel, en Cabo Jubi. Yo le escribí una carta. Y uno sabía, sino poquito, un poquito, porque yo cuando vieron los maestros, ya yo tenía 14 años y no iba a clase. Uno me fija. Y entonces, pues cuando yo le escribí, cuando Juan estaba en Venezuela, me escribió tu mamá una carta para contestarle la que él me llegó de la llegada de él. Y entonces él me contesta y me dice, mira, claro, me gustó mucho la carta, pero mira, me había gustado más si tú me hubieras puesto cuatro palabritas. Dice, si tú escribes, me escribes, y si tú no me sabes escribir, el poquito que seas, no busques a nadie en que te escriba. Pero a mí me vale más una carta escrita con cuatro palabritas que te comprenda yo que una carta entera, escrita por hermano Gajín. Me fijaba en la carta de él, me iba fijando en todas las cartas, en mis libros y todo, y aprendí a escribir, lo que no tengo es ortografía. El hombre regresó de la guerra con 36 años y tuvieron que esperar al año 42 para poder unirse en matrimonio. Fue una celebración de pobres, como pobre es el Cristo en el que tanto cree Clarita. Y rápidamente pasaron los años, trabajando duro y recibiendo de la tierra, de los animales, de la lluvia y del sol. Los años de la posguerra fueron muy difíciles, años de estrecheces y penurias. Al final de la década de los años 40 ocurren una serie de acontecimientos que fuerzan definitivamente la emigración clandestina. Tras la Segunda Guerra Mundial, en 1947, queda prohibido el pastoreo en los Montes Gómeros, así como cualquier otro aprovechamiento del mismo. Por otro lado, la gran sequía en 1948 da lugar a la guerra del agua en Valle Gran Rey. El crecimiento poblacional y las graves carencias empujan a una importante parte de la población a emigrar. En 1949, comienza la zafra al sur para trabajar en el tomate. Y entre hornillas, siembras y ordeños, nació el primer hijo, Ernesto. Después llegó Clara Estrella y por último, en el año 1948, Juan Manuel. Clarita tenía 34 años. Juan, 35. Ay, mire, yo si te digo de mis hijos, es que no te puedo contar, si te cuento, te cuento de los tres iguales. Porque mis hijos para sus madres son buenas todas. Porque, mire, el más viejillo, como era el más viejito, ese trabajó mucho, pobrecito. Y si te íbamos a cualquier sitio, a buscar un vasito de hierba, para esos andenes, que tú sabes que entonces vamos para esos andenes. Y eso. Él iba corriendo, 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 y ponía la vela en el lejo lejos para volver con la mía. Y esto era su mamá, todo eso era su mamá. Pasó esto y esto. Que el niño cogió una naranja y le decía que viniera a la tojera porque era su hija. Ella tosía, como estoy hoy, pero se levanta. ¡Bien hecho! Así es como son las madres. Fue yo la naranja y no se me dio al niño. Y nos volvimos para nuestra casa. Y digo con esos montones de ropa, mi niña, desde chiquita, desde chiquita. Pasando trabajito. Pero la tenía linda siempre. Hombre, ella linda no es, pero la tenía siempre arregladita. Ella es como la otra. No es bonita, pero... Pero es simpática, caramba. En 1950, Arure alcanza el máximo poblacional de toda su historia, llegando a 500 habitantes. El panorama de futuro que se presentaba para el campesinado gomero de la Pojerra era muy oscuro. Tres años después de tener a su último hijo, Juan decide que con 38 años, la opción de emigrar a Venezuela era la mejor. El mismo año que fallecía María Negrín Rodríguez, madre de Clarita. Juan iniciaba el difícil camino de la inmigración, separándose de su familia en la plenitud de la vida. De aquí, cuando él se fue, tenía yo tres niños. Miren, entonces no había coche. Estaba yo viviendo abajo en la pata de él. Y cuando los niños lo vieron ir allá por el lar de para allá, tenía uno de siete años, el maquijito. La otra de cinco y el otro de tres. El de tres lo tenía yo todavía en el brazo. Y esos tres niños lloran y lloran, y hay mi papayito, y hay papayito, y adiós papayito, y adiós papayito. Juan llegó al sueño americano para trabajar a destajo durante muchos años. Llegó a Venezuela como muchos canarios que habían iniciado su mismo camino algunos años atrás. En ese mismo año, el místico telémaco llegaba a las costas americanas. Mientras, en 1955, se inauguraba en la Gomera el puerto de San Sebastián, que junto con las carreteras del norte, serían el golpe de gracia a los pescantes, que poco tiempo después desaparecerían. A partir de ahora, San Sebastián comenzaba a erigirse en la capital real de la isla. Juan regresaría a su familia cinco años después de haber partido. Su familia, como una isla, le esperaba con profundo cariño y un mundo contenido de sentimientos de amor. Durante este tiempo, Venezuela sufrió la dictadura de Pérez Jiménez, y vio llegar el camino de la democracia, algún tiempo antes que España. A lo largo de este periodo de 14 años, en los que ambos estuvieron separados, la protagonista de esta historia fue una mujer capaz de hacer de todo. Porque ni los animales ni la tierra atienden a diferencias de sexo cuando se trata de trabajo. Había que hacer de padre y de madre, darles una educación y tenerlos bien atendidos. Además, yo he hecho de todo. Yo he trabajado como un hombre. Yo he trabajado sola. ¿Tú sabes la finca que tenemos ahí debajo? La compré yo, Juan, en Venezuela. Y la trabajé, se hizo un tanque, se hizo una casa. Se trabajó la finca del monte, la trabajé yo sin Juan estar aquí. Sí, eso sí la dejó de comprar. Eso sí la compró ella. Poco tiempo después, Clarita seguiría la estela de Juan y acabaría acompañando a sus hijos en el camino de la emigración. En este año de 1964, nuestra vecina hundió sus ilusiones como raíces hasta cruzar todo un mar y llegar por fin a Venezuela. Con 50 años, casi nada, 50 años. Los años en Venezuela fueron, por decirlo de alguna manera, años felices. Estaban todos juntos y los muchachos eran jóvenes. Era el tiempo de la orquesta de Tito Rodríguez y de la Virio. Estando en Venezuela, llegaría a la vida su primera nieta, Clara. Y mira, yo no sabía, tú sabes lo que pasa, yo no sabía hacer nada. Porque yo estaba aquí dedicada más nada que a los animales. Y la tierra, la agricultura, que es lo que a mí me ha gustado siempre, toda la vida. La agricultura, eso es lo que a mí me gusta. Y porque dale a lo que vale, no me ha gustado porque se le hacía. No me ha gustado la casa ni nada, sino la agricultura. Trabajar por ahí, es lo que a mí me ha gustado siempre. Y entonces, pues, llegué a Venezuela y yo no sabía hacer nada. Pero el amor, esta vez hacia su padre, hizo que nuestra amiga retornara a sus reores. Esta vez, Clarita volvió con Juan, quedando dos de los hijos en Venezuela. La familia se dividía una vez más. Al llegar vendieron las tierras que tenían en Taguluche. Y Juan se entregó a lo que siempre había amado, a lo suyo, a la tierra. Al regresar de Venezuela en 1968, nuestra protagonista se entrega por completo al cuidado de su padre. Retornar de Venezuela supone que después de 12 años, ambos volverán a estar juntos y en su pueblo, Arure. Mientras sus hijos quedaban en Venezuela y la historia se invertía, ellos allá y nosotros aquí, nosotros aquí y ellos allá. El largo y triste cuento de la inmigración. Pero las raíces echadas no fueron lo suficientemente profundas como para retenerlos en la octava isla. Y 20 años más tarde, retorna el resto de sus hijos con sus respectivas familias que estaban en construcción. Corría el año 1990 y nuestra protagonista tenía 76 años. Durante este tiempo, nuestra pareja vive entregada al trabajo del campo, a la agricultura, que amarra a la tierra a los que son de ella. Y nuestra amiga es de la tierra. ¡Ay, yo la profesión! ¡Ay, señor! Yo la profesión, la agricultura, que es lo que me ha gustado siempre. Con los años 70, llega el agua y la luz a las casas Arure, lo que mejora mucho la calidad de vida de los vecinos del pueblo. En 1974 aparece el primer ferry Gomera, que supone otro importante cambio en la vida de los gomeros. Y al año siguiente, don Gabriel Santos Cabello, con 93 años, tranquilo se va. Pero a lo largo de este tiempo y hasta el día de hoy, hay un elemento crucial en la vida de esta joven. El tambor. El tambor arrastra a nuestra amiga y la hace bailar de forma imparable. La sangre me brinca, nos comenta. El tambor es la vida misma, que se tensa y se relaja, que tiembla de emoción los pulsos, que hace perder la noción de la realidad. El tambor Gomero es, para los de la tierra, una vía poderosísima de evasión, de manifestación de felicidad, de comunión con los demás. De un testimonio milenario que aparece con estilo fino y agilidad, enroscado a las mudanzas de nuestra Clarita. Es la alegría, es la sangre, es la sangre que tengo, que me gusta el tambor desde chiquita. Y le he dicho a mis hijos, que cuando yo me muera me toquen un tambor. Y ellos dicen, tú estás loca mamá, tú estás soñando que te tomen un tambor. Digo que sí. La sangre, yo es la sangre de los tambores donde siento, y las cuerdas no es tanto. Y mira que bailaba, y él mira que bailaba. Mira que yo bailaba mucho. Pero sin embargo el tambor es lo más que me ha gustado siempre. Todo lo que tengo enseño, siempre canto. Ya bueno, bailo porque no puedo. Pero yo canto, yo quito ahí a la sangre y me brinco. Yo cuando siento los tambores no me acuerdo de otra cosa. Mientras tanto la familia Moreno Santos continúa viviendo. Entre Arure y Venezuela, entre noticias de allá y de acá. Y con algún viaje de por medio para pasar unas navidades en familia. Como aquellas del 89. La vida diaria en Arure continuaba entre las cosechas, el trigo, la era, el millo, las papas, las coles, la viña, las flores, las tarres soleadas, las misas sagradas, los vecinos, los buenos ratitos, los amigos, su amiga, Guadalupe. En 1990 regresa el resto de la familia que quedaba en Venezuela. Por fin volvían a reunirse todos, de nuevo en Canarias. Nuestra amiga confiesa, sin el menor asumo de dudas en sus ojos, que el día más feliz de su vida fue el día de sus bodas de oro en 1992. En ese día volvió a jurar amor eterno a Juan Moreno, pero esta vez tendría como testigos a su propia familia, que sin rubor festejó que la vida continuaba florecida entre Clara y Juan. ¿Me entiendes tú? Ahora yo pienso que el día más feliz que yo pasé en la vida, fíjate, fue cuando hice la boda de oro, porque estaban mis nietos, mis nietos, mis nietos, mis nietas todas, mis bisnietas. Y de esta manera llegó en 1997 su primer bisnieto. Las raíces continuaban buscando la profundidad del futuro. En el año 2002 su compañero de vida vuelve a marcharse. Pero esta vez deja a nuestra protagonista rodeada de una gran familia, donde han ido floreciendo los últimos retoños en años muy recientes. Nuestra amiga es hoy la cabeza de una gran pirámide familiar, donde hay una buena rancha de sabandijos que manejan internet, jóvenes que se esparraman bailando en las fiestas y adultos que suspiran con la serie Cuéntame qué pasó. Todos forman un enorme cúmulo de experiencias individuales que recorren pasito a pasito cada una de las canas de nuestra vecina. En ella se han ido posando los añitos, hasta llegar a los 93, que han llegado apaciblemente, como en una de esas tardes soleadas y frescas darures. Nuestra amiga es una mujer chiquitita, pero fuerte como el acero. Tal como ella dice, como la salud no hay nada, danos la Virgen Sagrada. Y le ha debido de ser concedida a juzgar por su longevidad, tan grande como la sonrisa con la que saluda a todos. Dentro de la sonrisa de Clarita cabe el pueblo de Arure entero. Por todo ello, solo nos cabe darte las gracias, las felicidades por el regatón y un abrazo muy tierno de tus amigos que lo son y te quieren. Felicidades Clarita, felicidades familia, felicidades vecinos. Y a mi familia, que se me lleven bien todas. Yo a la gente joven, pues mire, yo a la gente joven les decía, lo que les ha dicho siempre, se lo digo. Que el matrimonio, que sea matrimonio, que se lleven bien. Que pelea, siempre peleamos, pero que se lleve para atrás de la espalda. Que enseguida nos llevemos, que nos lo hablemos. Y que se lleven bien, porque el mal no lo conoce uno hasta que no le llegue. La soledad, que es lo más malo que hay en el mundo, es la soledad. Yo no he tenido rincón nunca para nadie en el mundo. Yo no he tenido nunca rincón para nadie en el mundo. Nunca, nunca, yo no soy rincorista. Nunca, para nadie, para nadie. Yo de lo más orgullosa que me siento hoy, me siento orgullosa hoy, de que todos mis hijos se lleven unos con otros. Que se me lleven todos bien. Que yo me encuentro querida de todo el mundo. Porque yo llego a donde quiera que llego y tengo mis puertas abiertas. De que yo estuve tantos años, lejos de mi marido, soltera, casada. Y que nunca recibí una palabra de una persona, de ningún hombre vamos a suponer. Nunca recibí una palabra maldita, nunca, nunca, nunca. Y me encuentro orgullosa, satisfecha de llevarme bien con todo el mundo, de querer a todo el mundo, de que todo el mundo me quiera a mí. De que me hagan cariño, que es lo que me deja falta. ¿Entiendes? De que después que me perdone alguien, si le ofendo, porque después de viejos volvemos a niños y no sabemos lo que hacemos a lo mejor. Es verdad. Yo tengo un universo cercado para cuando me den el haste. Digo, esto es lo mío, porque era lo mío. Y me han dado un regalo de lo que era mío. De mi agricultura, que es lo que me gustaba. Mis animales, que es lo que me gustaba. Tantos animales que yo pide y me faltaba esto, mi haste. Más soledades perpetuas, ahora silba más hongo, silba más alto y sin tregua. Silba más hongo, silba más alto y sin tregua. Silba una paloma blanca, que dé la vuelta a la tierra. Silba más. Silba más. Gracias.